Hola niños, niños y adolescentes peruanos, bienvenidos a Napa, no apto para adultos. De seguro ustedes deben estar disfrutando sus vacaciones en la plaguita, en la piscina y les cuento de que tienen que aprovechar mucho porque estos meses se pasan súper rápidos. Y qué mejor que pasar tus vacaciones estando recontrainformados en Napa. Les cuento que hoy seguimos con mis amigos de Quilombo de Villa El Salvador. El equipo amarillo va a dos puntazos y el equipo azul uno. Así que no te puedes perder lo que te tengo preparado para el día de hoy. Y hoy tenemos un reportaje alucinante. Intercambio cultural en la comunidad Impitato Cascada. Sinfonía por el Perú en Cajamarca. ¿Qué opinan los adolescentes de la explotación infantil? Y me encuentro con mis amigos de Quilombo de Villa El Salvador. Ellos van a seguir jugando conmigo hoy también. ¡Un aplauso chicos! ¡Bienvenidos otra vez! Equipo amarillo, ustedes han sido el ganador del programa anterior. Y hoy Saúl te toca jugar. ¿Estás listo? Sí. Dime Saúl, te pregunto. ¿Ustedes en Quilombo han compartido así sus experiencias y sus habilidades con chicos de otras partes del Perú? No, en verdad todos somos de Villa El Salvador. Todos somos de Villa. ¿No han pensado pasar así sus habilidades a otros chicos? No, no se puede decirte. Bueno Saúl, para darte una idea a ti y a tu grupo te cuento de que hay chicos de un cole de Lima que han pasado días con chicos y chicas de una comunidad allánica en Junín. Es un bravazo, ¿no? Sí. ¿A ustedes no les gustaría compartir así sus habilidades con chicos de otras partes del Perú? Sí, sería una bonita experiencia transmitir lo que nosotros sabemos, ¿no? Es que son tantas provincias en Perú que nos podríamos dar la vuelta, ¿sí o no? Sí. Muy bien chicos, vamos a ver ahora a los chicos que han compartido con esta comunidad allánica, ¿te parece? Sí. Vamos a verlo. Cuando nosotros llegamos, todos nos recibieron de súper buena onda. Nuestros amigos allánicas nos dieron regalos, como collares así como esos, y fruta, naranjas, cocos. Chicos y chicas del cole José Antonio Encinas de Lima llegaron a la comunidad allánica Invitato Cascada en Junín para conocer y compartir con las niñas y niños de este lugar. A mí me ha gustado hacer taller de topa porque les enseñé a hacer cuchillo, escopeta, espada. Y a los niños de Lima les gusta tallado de topa. En ese tiempo aprendí que esta cultura, todos son muy amables y muy amigables, y aunque tengan poco, tengan lo que tienen. Y son muy inteligentes con las cosas de tallar, preparar árboles, preparar troncos. Y siempre están a tu lado y nos han enseñado palabras en allánica, lo cual es bueno porque nosotros también podríamos hablarles algunas cuantas palabras en su propio idioma. A través de los juegos como el vole y el fútbol, las actividades que hicimos al trenzar, las hojas de palmera, etc., pues nos han unido y han hecho que nos comuniquemos más con nuestros amigos achanincas. En mi comunidad achanincas hay muchas cosas. Los árboles, la escuela, el estadio, los peces, los ríos, los balsas. Los árboles, el calificio, el barril, los papá, el maestro, los maticos, los carajos, los vecinos, los círidos, los balsas. Esta cultura también respeta mucho la naturaleza porque, por ejemplo, en Lima se cortan los árboles y acá solamente cortan lo que necesitan, ya que para ellos es importantísimo. Deberíamos tener un respeto porque ellos están cuidando una parte del Perú que es muy bonita e importante y deberíamos aprender de ellos y yo estoy aprendiendo mucho. Yo le diría a la gente que quiere destruir estos lugares tan hermosos que no pueden porque si tú te quedarías aquí un buen tiempo o una semana, dos semanas, te darías cuenta de que eso no se puede destruir. Y es que con esta experiencia ellos aprendieron lo valioso de otras culturas y a respetarlas. Esta experiencia me ha enseñado que Lima no es el centro del país, sino también hay otras culturas como esta y debemos conocerlas y respetarlas. Pensaba que los que no eran igual a mí tenían que ser malos, pero después de este viaje siento que las diferencias no nos hacen ni buenas ni malos, simplemente nos unen. A mí me gustan todos los que vinieron y nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar todos los momentos bonitos que pasé acá con ellos y todas las sonrisas que me regalaron. Es una experiencia inolvidable y por eso me quedaré acá para siempre. ¡Qué bacán esta experiencia con la comunidad ayánica! Este tipo de experiencias chicos es muy importante para conocer otras culturas del Perú y respetarnos entre todos. Ahora nos vamos a ir a un corte y regresamos con más en Napa, no apto para adultos. Y ahora sí, vamos por el segundo juego. Por el equipo azul está Betty y por el equipo amarillo está Saúl. Saúl, ¿estás listo? Sí. Muy, muy, muy listo, con todas las pilas. Sí. ¿Y tú, Betty? Sí. A ver, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién va a ganar? ¿Betty o Saúl? ¿Quién va a ganar? ¿Tú o ella? Yo. ¿Estás seguro? ¿Y tú, Betty, qué dices? Obviamente que el azul. Vamos a verlo, vamos a verlo. Muy bien, ustedes ya saben cómo es el juego, las manitos atrás. Yo digo la pregunta, cuento 3, 2, 1, va y después del va pueden sacar su mano y presionar la campanita. A ver, chicos, ahora sí, público querido, público adorado, ustedes, yo quiero que me den su barrita para el equipo azul, por el equipo amarillo, representado por Saúl. ¿Dónde está su barrita? ¿Dónde está su barrita? Ahí está, chicos, les tengo que pedir dos veces. ¿Has visto, Saúl? Sí. Ya después arreglas con ellos. ¿Dónde está la barrita de Betty, el equipo azul? ¿Dónde está la barrita de Betty, el equipo azul? ¿Dónde está la barrita de Betty? ¿Esos fueron grillos? ¿Dónde está la barrita del equipo azul? Yo sabía que las chicas gritan más, creo que gritan más en los conciertos de la gente que les gusta nomás, ¿no? Qué feo, chicas, qué feo. La chica quiere su barrita para tener sus buenas vibras, la pobre y no le dan. No importa, vamos a comenzar el juego porque yo sé que tú tienes todas las pilas puestas y tú también. Las manitos atrás, vamos con la primera pregunta. ¿En qué parte del Perú se dio el intercambio? 3, 2, 1, va. Dos veces está presionando la campana, ¿has visto? ¿Betty? Muy bien, un punto para el equipo azul. Muy bien, un aplauso. Chicas, ¿ese su aplauso para un punto del equipo azul? ¿Dónde está el aplauso por el punto del equipo azul? Betty, ya tienes que arreglar tú con ellas después. No, no, eso no se puede hacer. Muy bien, chicos. Manitos atrás. La segunda pregunta. ¿Qué acciones compartieron los chicos y chicas? 3, 2, 1, va. Equipo amarillo. Este, será, este, no se llama, este, ar, ah, ya me olvidé. Equipo azul. Todas las oferencias que ellas tienen acá en Lima. ¿Como cuáles? Todos, sobre la cultura y todas esas cosas. ¿Qué hicieron? Cuéntame, cuéntame. Intercambiaron ideas. Ellos, los de Lima, aprendieron las cosas que se hacen allá y todo eso. Y. Muy bien, chicos. Cada uno de ellos han compartido sus ideas. Han visto la comunidad asánica. Con la comunidad este de Lima. Todos ellos han compartido su cultura. Todo lo que hacen ellos. Está bien, está bien tu respuesta. Un punto para el equipo azul también. Un aplauso. Les voy a quitar el punto. Un aplauso. Qué vivas que son, claro. Las tengo que amenazar quitándoles el punto para que aplaudan. Y chicos, Betty, dime, ¿a ti qué te parece esta iniciativa de los chicos a compartir con otras comunidades del Perú? Me parece algo muy importante y chévere. ¿Tú harías algo así? Sí, por qué no. A ver, podría ser, ¿no? Que te fueras a Chincha, a Ica, a Pisco, a compartir así tu percusión. Claro. Vamos a ir algún día, ya te voy a invitar. Saúl, ¿y a ti qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría compartir? ¿Con qué parte del Perú? Con mi familia, todos, para ir. ¿A dónde? A allá, unir, para ir a hacer las cosas que ellos hacen. Muy bien, está muy bien, chicos. Oh, sí, ahora les cuento que nos queda una sola pregunta. El equipo azul tiene dos puntos de hoy y tú estás en cero. En el programa anterior tú tuviste dos puntos y ella tiene uno. Y combinando todos, ella tiene tres puntos y tú tienes dos. Tengo una sola pregunta. ¿Tienes la posibilidad de quedar en empate y ganar en el siguiente programa? Y tú tienes la posibilidad de ganarle este programa. Así que vamos a ir con la última pregunta. ¿Por qué es importante este intercambio cultural? ¡Tres, dos, uno, va! Estos chicos están bien, ya, tranquilo, tranquilo. ¿Betty? Es importante porque cada uno aprende más del otro. Y así pueden ellos aplicarlo ahí en su comunidad. Y así aprendemos a vivir todos como peruanos, buenos peruanos que somos. Y no discriminando a otras culturas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú, Saúl, qué piensas de esto? Que sí se puede compartir con todos y sería chévere que lo traigan acá para hacer cosas, no estar con el celular. Y todos. Les aclaro que eso acaba de ser una indirecta para una de sus amigas que está en el público como de su equipo que está con el celular, dicen. Muy bien chicos, sí, porque en Lima se ve mucha discriminación por gente que viene de provincia, ¿verdad? Pero ellos no se dan cuenta de que ellos también son parte de su comunidad, de Perú. Todos somos uno solo y tenemos que vivir así, como hermanos juntos. Ya, mentira chicos. Muy bien, el equipo azul ha sido el ganador de hoy. ¿Dónde está el aplauso del equipo azul? Porque le quito un punto. ¿Dónde está el aplauso? Y el equipo amarillo y el equipo azul aplauden todos juntos para ellos dos. ¡Aplausos! Muy bien chicos, me encanta jugar con ustedes, ustedes son bien filas. Les cuento de que ahora nos toca ir a una pausa, pero no se preocupen porque volvemos con más en Napa, no apto para adultos. Bien, chévere el juego, el equipo azul ha resultado ganador del día de hoy con dos puntazos. Y el equipo amarillo, vamos a darle con todo el equipo amarillo en el otro programa. Chicas, a mí me han contado que ustedes la rompen tocando instrumentos. Es cierto. ¿Qué hacen? Patucadas, pasacalles. Hacemos pasacalles y eventos. A ver, a ver, cuéntame alguno de ellos, ¿cómo así? ¿Se organizan todos con instrumentos y están todos juntos, hacen bailes o algo? Nos organizamos y estamos todos juntos y empezamos a tocar y hacemos pasacalles. ¡Qué bonito! Les cuento chicos de que hay chicas y chicos que forman parte de Sinfonía por el Perú, que es una asociación Buena Onda que les enseña a tocar instrumentos clásicos. ¿Quieres conocerlos? Claro. Vamos a verlo. Hola chicos, soy Leslie y hoy nos encontramos en el Hospital Regional de Cajamarca, ya que hoy hará una presentación de la Orquesta Juvenil Infantil Sinfonía por el Perú, ya que esto se da con la iniciativa del tenor Juan Diego Flores. ¿Vamos a conocerlos? ¿Y cómo fue que perteneciste al Grupo Sinfonía por el Perú? Llegaron unos profesores a mi colegio y te hicieron para que nos anotemos. Sortearon y salimos seleccionados. ¿Y qué tal la experiencia en la Orquesta Sinfonía por el Perú? Bonita porque nos enseñan canciones, melodías y a través de la música nos enseñan valores. Se aprende a tocar instrumentos como son violoncelo, contrabajo, violín y viola. ¿Qué aprendiste aquí en este grupo? Lo que estoy aprendiendo son valores. Como es la formalidad, el respeto hacia mis profesores y hacia los demás. Chicos, espero que les haya gustado el concierto. Bye. ¡Feliz! Qué bonita es la corresponsabilidad de nuestros amigos de Cajamarca, chicas. Yo también me pienso meter en eso de la percusión, me gusta. ¿Me enseñarías a tocar entonces? Sí, ¿por qué no? Está bien, me caes bien, Betty, me caes bien. A ver, equipo amarillo. Chicos, ustedes, ahora que están en vacaciones, ¿hay un montón de chicos que piensan ayudar en casa o chambear? ¿Alguno de ustedes chambea? Yo no. ¿Tú y Ayr chambeas? No. ¿Y tú, Andrea? ¿Ayudas en casa? Sí, Ayr no. Está bien, chicos, pero siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que los adultos no se aprovechen de nosotros, que no se pasen de vivos y no nos afectan nuestros derechos. Por eso les voy a mostrar un reportaje donde hay opiniones de adolescentes sobre la explotación infantil. ¿Te parece que vamos a verlo? Sí. A ver, dilo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Qué ánimos, vamos a verlo. Debes haber visto a muchos chicos chambeando en varias partes. En muchos casos, algunos de ellos, sin que lo sepas, son obligados a trabajar por otras personas. Muchas veces dejan de ir al cole y ponen en riesgo su salud. A esto se le llama explotación laboral infantil. Pueden ser explotados laboralmente en cualquier lado, como en minas o en calles. Muchas veces son niños explotados que los llevan acá a vender caramelos. Muchas veces también a limpiar ventanas o, no sé, a parchar pistas. Diferentes tipos, ¿no? Una señora que necesita plata puede captar a la madre de un niño, que esa madre puede estar metida en drogas, en alcohol, muchas cosas, y vende a su hijo por un periodo de tiempo y ya recibe una ganancia. Se podría decir que es algo vergonzoso, ¿no?, para sus padres. Los envían sin saber a lo que pueden enfrentar en las calles. La explotación laboral infantil es una forma de abuso que se comete en contra de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces por parte de sus propios padres o familiares. Pero que también puede ser el fin del delito conocido como trata de personas. Y la trata de personas es cuando un criminal rapta a personas y las lleva lejos de su casa y de su familia, para obligarlas a trabajar sin sueldo y sin libertad. Como pasa mayormente con los chicos que vemos en las ladrilleras o en minas informales. Actualmente hay muchas mineras ilegales que pagan a personas para que contacten a algunas personas que, digamos, necesitan plata, pero ellos primero los observan a las personas que van a decir, porque no van a, digamos, acercarse a una persona que tiene todo y decirle, ¿sabes qué?, quiero trabajo, porque saben que no les va a decir que no. Y las personas que le hablan es una persona que, digamos, se ve que está preocupada por dinero o por diversas cosas. Les dicen, ¿sabes qué?, tengo un trabajo en otro país, vas a ganar muy bien, que esto no te va a faltar nada, tienes vivienda, comida. Ellos van, al momento de llegar los agarran, los duermen, los capturan, los meten y a veces los hacen vivir en partes donde ya son inhumanas, son inhumanas las partes donde viven. No hay agua, no hay comida, duermen en cuartos, digamos, chicos. A ellos no les preocupa si ellos se mueren o no, porque pueden conseguir otras personas en diversas maneras. Ellos están expuestos a varias enfermedades, porque la mina es un lugar contaminado y para eso necesita ciertos trajes, creo, trajes, cierto equipamiento. Muchas veces no con medios de seguridad, actos para, mucho menos para su edad, porque son menores de edad, no son capaces ellos de trabajar, porque ellos deberían estar estudiando, ¿no? Pero simplemente son como sus esclavos, los tratan como animales. Además de esta info, también debes tener cuidado con la forma en que pueden captar los explotadores a sus víctimas. Sea por redes sociales, Facebook, Twitter o algunas veces por WhatsApp. Diferentes medios, conociéndolos en ciertos puntos centrales, como una discoteca o, no sé, algún centro comercial, así. Las personas no aceptan por aceptar en el Facebook. Y no saber, digamos, puedes estar hablando con una persona, pero no sabes quién es esa persona detrás de la pantalla. Tampoco, no solo por páginas web, sino porque, digamos, por eventos, fiestas. Y también está en eso la necesidad de la persona o la víctima en que necesita dinero, o, digamos, se siente seducida a esa propuesta que le da el victimario. E informarse para cuidarte de este peligroso crimen, es el primer paso para hacerle frente a la explotación laboral infantil. Supervisar las minas, supervisar qué gente o qué personal trabaja ahí, ¿no? O si no, los mismos niños, inculcarles la comunicación con los padres. Ya que la comunicación es la base, como dice, la familia, es algo importante, es un pilar muy importante para la familia. Siempre orientarlos, aconsejarlos de que no confíen en extraños. También tener mucho cuidado con las personas que hablas. Tener mucho cuidado con las personas que aceptas. Y no estar así, en contra de cualquier persona. Si te vas a encontrar con alguien, debes conocerla primero. Y llegamos al final del programa. Otra vez muchas gracias a los chicos de Quilombo de Villa El Salvador por haber estado conmigo. Hoy también, un aplauso chicos. Con ustedes ya me veré en el próximo programa para definir quién es el que ha ganado todo. ¿Está bien? ¿Sí? 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 Muy bien. Ustedes no se olviden que pueden entrar a nuestra página web www.napa.com.pe donde puedes encontrar más de 3.000 historias hechas especialmente para ti. También nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de mantenerte conectado en Facebook y Twitter, donde tus comentarios serán bien recibidos. Y ahora nos puedes encontrar en Instagram. Nos vemos el próximo programa con una nueva edición de Napa. No apto para adultos. ¡Chau! Chau! No apto para adultos.